Mi número es el 8740, mi nombre es Lila Flores y vengo a cantar y a demostrarle a ese jurado, sobre todo a una, que yo sí soy una verdadera chica dulce. Gracias. ¿Qué problema? ¿Qué pasa? ¿A comer o a vendernos tus productos? ¿No? ¿Va bolísima? Mi amigo Douglas. ¿Qué pasa? Siguiente. ¿Qué pasa? Siguiente. En este caso, la siguiente, por favor. Buenas. ¡No! Uy, Dios mío, ¿se está exorcizando? Producción. ¿Qué es esto? Es una broma, producción. Es David Reynoso que está transformado, está vestido, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es la verdadera. ¿Qué es verdadera? Esto se llama Ecuador es talento. Esta mujer no tiene talento. Muñeca, ¿cuál es tu nombre? Lila Flores. Dime, ¿cuál es tu talento? Ninguno. Deja que hable. Usurpar canciones. Oye, ¿qué pasa? Yo canto y encanto. ¿Y qué vas a cantar? Pecado mortal. ¿Qué? Esa, esa es mi canción. Yo la escribí. Producción. Uy, tú, Dios mío, pero por favor. Ok, ok, te cante entonces, pues. Va a cantar horrible, les aviso. Pero déjala que cante, pobrecita. El escenario es todo tuyo. La canción es mía, el escenario es tuyo. La canción es mía. Pero producción que le amarre en la boca. Pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando. Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará. Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando. Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará. Ay, ya estoy cansada de esperarte a vos. Pero sé que nada malo pasará. Ay. ¿Pero qué están haciendo? Eh, eso precisamente queríamos preguntar. ¿Qué estás haciendo? Robándose una canción que no es de ella. Eso es lo que estás haciendo. Producción, eso es lo que estás haciendo. Yo estoy cantando. Bueno, si tú llamas cantar a eso, digo... Disculpa, este, como quiera que te llames. Eh, ¿tienes alguna vírgula? No. Deberías. Estás perdiendo plata, deberías, porque ya tienes los gallos. Solo te falta la cerca. Ah, sí, ¿no? Entre mis gallos y tus patas de gallo... Digo, entre tus gallinas haríamos harta plata, ¿no te parece? Ah. Esa es mi canción, para que lo sepas, es mi canción. Bueno... Y todos, todos lo saben. Eh, pero dicción, apaguenle el micrófono a ella. Porque voy a hablar... Contigo no es. Voy a hablar, yo le voy a dar que sí. Porque, ¿sabes qué? No me importa si cantó feo, porque sí cantaste feo, mamita. Pero igual te voy a decir que sí, por llevarte la contraria a ti. Sí. Princesa, muñeca, reina. Púrpura eres, ¿no? Lila. Lila, ok. Ahí la recuerda, ahí la recuerda. Eh, yo te aconsejo que te consigas un buen hombre, que te dé más espacio en tu vida. O sea, que te mantenga y te dé una cocina grande y que puedas planchar, cocinar. Porque, ¿sabes qué? Cantar no sabe. Yo te doy un no. Sí. Yo también no te veo original. Hasta mi ropa me has copiado, miren. Todo, todo se copia, todo se copia. No, no, no. Yo creo que ese es tu sueño. ¿Qué? ¿Qué? Ningún sueño, mira. ¿Sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo contigo. Me vas a hacer perder el tiempo a mí, así que, eh... Es un no retundo. Retírate y... Lo que pasa es que tú estás pecada, porque ella sí es dulce. Ella es la verdadera chica. Yo soy una chica dulce. Tú eres una chica amargada. Tú estás hasta agria, estás, mamita. No, no puedes ni hablar. No puedes ni hablar. Entonces esto, amiga. Lleva a almorzar, pues. Y hazla vender productos de Paulísima. No sirves, mi hijita. Chao, retírate, en serio. Hay formajes de siglos. Gracias, chao. Retírate. Alcanza tus sueños, mamita. Olvídate. Estoy harta de los sueños. Estoy harta de todo esto, ¿ya? Debería tener formajes de siglos. Sí, también. Es verdad, es verdad. No sé qué pasa por... A mí no me gusta cómo... Oye, cantaste muy bien. Me gustó, me gustó cómo cantaste esa canción. Me encantó. Casi lloro. Pero gracias, mija. No, yo pensé que estabas diciendo de verdad. Ya me hiciste asustar. No, pero nada. Yo me lo he creído. Dime una cosa. Está como que era el lino. De verdad, de verdad. Tengo una súper idea. Juntémonos de nuevo y ya no hagamos las chicas dulces. Hagamos las candy cross, porque yo pienso en inglés. Ay, Dios mío. No, no. ¿Sabes qué, ñoñita? Sigue en tu carrera. Estás perfecta. Estás muy bien. Siga nomás. Vaya adelante. Sueña, sueña. Yo voy a seguir conmigo. Yo quiero cantar contigo. No, no. Tranquila, tranquila. O sea, más o menos como dice, estrellita solitaria. Esto es show deal. Ese jurado no me importa lo que diga, sobre todo una. Además, para contraste pueden llamarme al 09915 22 581. Ya lo saben. Arroba a las chicas dulces. Chao. Ay, el pecado mortal. Que me estás quemando, que me estás quemando.